Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo se las voy a agarrar En el palco de Tijuana se suele la calentar En el palco de Tijuana se suele la calentar Uy 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 que buena tan fea Miren como se metea Uy 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 que buena tan loca Miren como abrió la boca Uy 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 que se sube malo Miren que ya se sufrió Uy 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 que se mete al hoyo Miren que ya se metió Una pobre gana verde le pongo a colorada Una pobre gana verde le pongo a colorada A por al palco de Tijuana se repasarla de florada A por al palco de Tijuana se repasarla de florada Uy 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 que buena tan fea Miren como se metea Uy 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 que buena tan loca Miren como abrió la boca Uy 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 que se sube malo Miren que ya se sufrió ¡Uy! El rubí que se mete al oro, el verde ya se mete al mar ¡Báilalo! ¡Hala más! ¡No marca y etna! ¡Un excursante de oro! ¡Muy bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un excursante de oro! ¡Muy bien! ¡Un excursante de oro! ¡Muy bien! ¡Un excursante de oro! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.